Volaron las amarillas, calandrias de los nopales Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales Ya no cantarán alegres los pájaros cadernales Árboles de la alavera, porque no han reverdecido Por eso calandrias canten, o les apachirre el nido Por eso calandrias canten, o les apachirre el nido Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces una rosita en las costas de Guerrero A la tiranana, a la tiranana no Pareces una rosita en las costas de Guerrero En la medianía del mar, suspiraba una ballena Y en el suspiro decía, el que la ceja la llena A la tiranana, a la tiranana no En el suspiro decía, el que la ceja la llena Mi padre fue Gabilan, y yo nací pico pico Se come al tarrantantán, donde quiera meto el pico A la tiranana, a la tiranana no Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna A la tiranana, a la tiranana no Todos dan su despedida, pero como hasta ninguna 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21 4 por 5 son 20, 2 por 7 son 21 A la tiranana, a la tiranana no A la tiranana, a la tiranana no A la tiranana, a la tiranana no